Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la música. Y bueno, vamos a hablar también de un lío que hay con una famosísima poeta uruguaya. Me refiero a Idea Vilariño, a la gran Idea Vilariño. Bueno, hay una polémica, pero eso será en el último bloque de este programa, amigos. Porque ahora estamos llamando a Buenos Aires, del otro lado de la línea. Hay alguien que dice que... Bueno, declaras, ¿cómo es? A confesión de parte, relevo de pruebas. Dice, ¿qué guacho soy? Quisiera ser tu ramera, tu aguijón, tu hoguera, tu perdiz al plato. No quererte tan de ver, así decirle adiós a este factible facto. ¿Cuánto ha de salir la cena cuando la envenena un triste desacato? Cuánto ha de mentir la orilla, náufrago en la villa donde me rescando. Qué guacho soy, qué guacho soy, qué guacho soy. Qué guacho soy, qué guacho soy, qué guacho soy A mitad de la esperanza no alargué la tanza y me encontró la noche Mi anillo, mi arroz, mi coche, mi feroz de roche por esa sonrisa Una seca rocinante, Chesterfield mediante, donde tienen prisa Los amigos de la tiza que te vaticinan un futuro errante Qué guacho soy, qué guacho soy, qué guacho soy Qué guacho soy, qué guacho soy, qué guacho soy Qué guacho soy, qué guacho soy, qué guacho soy Qué guacho soy, qué guacho soy, qué triste estoy Bueno, esta era Rafa Danay, que está del otro lado de la línea ¿Cómo andás, Rafa? ¿Andás bien? Bien, muy bien, buenas noches a todos Qué lindo, qué lindo poder estar en el programa Y gracias de vuelta por la invitación Rafa Danay es un cantautor argentino que supo estar en el ciclo Todos Somos Raros Cantando el año pasado Y mañana, mañana vamos a estar a las 19.30 horas Haciendo precisamente también otro encuentro del ciclo Todos Somos Raros Que va a reunir poesía y música, un bandoneón, un tango en este caso Bueno, música ciudadana Con Eduardo Nogareda, la poeta argentina Estela Maris Ponce Y el bandoneón a cargo de el poeta Diego Cubelli ¿Y por qué cuento todo esto? Porque Rafa Danay estuvo en este ciclo Y realmente la pasamos muy bien Viniste cuando estuvo Andrea Arismendi Hablamos del libro de Andrea Arismendi Y Patricio Hidalgo, el chileno, estuvo ahí conversando Vos viniste, tocaste este tema, entre otras cosas Y realmente también hay una gran diferencia en esta producción O sea, esta canción es muy buena Pero permitime que te diga esto, Rafa Bueno, muchas gracias Está inspirada justamente en el libro No sé si seguro lo has leído Sí Villa Celina de Juan Diego Incardona Que es un libro aquí muy urbano Bueno, justamente retrata todas las historias que suceden en Villa Celina Que es un lugar de aquí con urbano Así que está un poquito inspirado en algunos de esos cuentos Esa canción puntualmente tiene esa inspiración Sí, están los agradecimientos Yo no leí esa novela de Juan Diego Incardona Novela, perdón Libro de cuentos Que guacho soy Pero hay varias canciones tuyas en este disco Que se llama Amelia Enigmáticamente Amelia Porque uno busca instintivamente la canción Amelia Y no la encuentra del otro lado Inmediatamente Y hay varias canciones que fueron generadas A partir, bueno, de distintas inspiraciones Hay una, por ejemplo, en la que participa Marcos Almada En la letra Y que tiene que ver con su novela también, con su libro Sí Sí, siempre estoy, viste, bueno Ya me conocés que estoy siempre en contacto con los escritores O tocando los ciclos Bueno, es un mundo que a mí me interesa mucho Lógicamente como buen lector Y esa fue una propuesta que yo le dije a Marcos En algún momento A mí me había gustado mucho su libro Y yo le decía que esa parte del libro La parte de Inés Era una canción Entonces empezamos a jugar con eso Durante casi dos años Tres años aproximadamente Hasta que finalmente cuando tomé Tomé aire para... Hola Se cortó Se cortó aparentemente Se cortó Bueno, vamos a ver si lo podemos llamar El teléfono está ahí Y decirle simplemente con Rafa Que esta canción que estaba hablando de Inés Participa Aparte de Que está basada en la letra De Marcos Almada De su libro Un libro, una novela que se llama Una novela experimental que se llama Lengua muerta Y de ahí está extraída la letra de Inés También ahí participa Leyendo Una escritora argentina Inés Kreplach Que lee Al final va narrando Un pasaje de su libro Confluencias Es una canción Que dura unos cinco minutos ¿Y por qué la menciono? Porque una Porque me interesó la canción Y otra Porque se dio también el tema De que Inés Kreplach También participó Del ciclo Todos somos raros El año pasado Es una novelista argentina Esta fue su primera novela Confluencia Y que tenía que ver con El Delta del Tigre Y en esta canción De Rafa Danay Hay una Que dura cinco minutos Hay al final Como dos minutos Donde Inés Que yo no sabía que era Inés Obviamente Sino que me llamaba la atención Este Participa Participa Leyendo esa canción También hay que decir Que este disco Tiene una bellísima portada Y que realmente Tiene que ver Rafa Danay Con una serie de Porque hay algo Que me llama la atención Y no lo hemos comentado Ahora Vamos a ver Si lo podemos Contactar Y si no Quizás podemos poner Inés El tema Inés Este Para que vayan Escuchando este tema Se llama Inés Con letra de Marcos Almada Al final está leyendo Inés Kreplak Y bueno Obviamente canta Rafa Danay Inés Después que hay Si ves Un cien pies Que camina Al revés Que nada Como un pez Inés Inés No es Ya No es Inés Inés No es Ya No es No es No es No es yo sé que sabes Inés, que sabes que no sabes tú te es Inés, doble sin bies, lo que ves no es lo que es Inés no es ya, no es Inés, Inés no es ya, no es Inés, doble sin bies, lo que ves no es Inés, doble sin bies, lo que ves no es Mi primer baño desnuda, en un lugar público, fue en el Tigre durante los 90 Un verano, cuando yo tenía alrededor de 8 años, papá alquiló junto a su nueva esposa y sus hijos Una casa sobre el arroyo la espera, la bomba de agua no alcanzaba para todos y por eso nos tocaba a mis hermanos y a mí bañarnos en el río Aunque lavarme con jabón en esas aguas turbias no iba a hacerme sentir más limpia, aprovechaba la excusa para nadar desnuda Recorría mi cuerpo enjabonado con la adrenalina de hacerlo en un lugar público Soltaba mi malla enteriza en el agua y veía cuánto se alejaba con la corriente del río A veces tenía que nadar unos metros para recuperarla Otras, tenía que atajarla antes de que se hundiera en el barro Una tarde de aquel verano, aparecieron en la parte de atrás de mi muslo derecho cinco ronchas grandes y rojas con puntas amarillas Durante una semana, tuve prohibido meterme al agua y pude ducharme en la casa Después del baño, papá me apretaba el pus y me ponía a gasas furacinadas Mientras yo hundía la cabeza en un almohadón que había en una de las habitaciones Lo mordía, gritaba y lloraba a la vez Con el correr de los años, las vacaciones con papá se convirtieron en apenas algunos encuentros aislados en restaurantes o en cines de Buenos Aires El tigre había quedado en mi memoria tan solo como un recuerdo de la infancia Bueno, esta es la canción Inés y obviamente estamos escuchando al final a Inés Kreplak Que también supo participar en el ciclo Todos Somos Raros Precisamente para hablar de su novela Inconfluencia Que es la que está leyendo ahí un texto al final Y para mí este final, este texto de ella, de Inés, la canción y bueno, ese ruido del motor Que yo imaginé, cuando lo escuché la primera vez, obviamente no leí nada de esto Me imaginé un auto que se iba y un auto pero de los años 50 Entonces dije, esto es como una película, ella está contando una historia Y ahí se va, es un recuerdo antiguo de los años 50, 60 Y ahí se va el autito y me pareció genial Después, obviamente, Rafa, al leer todo esto vi que era una lancha motora, obviamente Claro, la lancha colectiva Exacto, exacto Pero le agregaste ese final que realmente va, que hace que la canción uno se imagine, ¿no? O sea, la visualice Sí, esa canción es un rompecabezas para mí porque yo quería mucho esa parte de Inés Que, como comentaba antes, que se cortara, que le sugería a Marcos musicalizarla Y estuvimos como dos años que sí que no hasta que finalmente lo hice Y me parecía, en un viaje que hicimos a Bolivia a la Feria del Libro Que yo fui a tocar y ellos a presentar sus respectivos libros Ah, mirá Empezamos como a madurar la idea de hacer esa parte final El libro de ella me encantó, Confluencia Y me gustaba mucho concatenar la historia Entonces, como la historia de Confluencia es en el Tigre, en las Islas del Delta Lo que hice fue, para el final, fui a grabar una lancha colectiva cuando salía Muy artesanal, digamos Pero, para darle como el título final, el cierre final a esa canción Es un mundo, digo, cada canción es un mundo En este caso hay, digamos, muchos insumos en esa canción Y realmente cuando uno la oye, pasa como pasa con todo, ¿no? Vos liberás eso y después cada uno la interpreta como quiere O se hace la película que quiere, ¿no? Sí, eso es genial Orson Welles decía que el teatro estaba vivo para él Porque todos los días podía ver la obra teatro y la iba retocando, ¿no? La iba produciendo y la iba tocando Pero que el cine para él estaba muerto porque había que meterle mucha energía Porque eso se cerraba y después ya estaba, estaba cerrado, ¿no? Y lo mismo pasa con la producción de una canción Vos obviamente la podés, digamos, interpretar diferente Pero, digo, en el disco ya queda cerrada, ya queda, ¿no? Sí, sí, exacto Y la otra vez hablábamos con Inés y me decía Estábamos hablando para la presentación del disco Que va a ser en agosto, más o menos Y yo le decía que yo ya lo he tocado un poco en algunos lugares Y que utilizo la pista, al final la dejo la voz de ella Que la tengo como separada Y le digo, bueno, no me falta poner una foto Como para darle un poco de realismo Pero esto, de la única forma de eso puede reproducir Es en vivo, digamos, con ella leyéndolo Claro, o poner una foto del tigre, ¿no? De la lancha motora Yo insisto que realmente para mí fue como un viaje Ella es un cuento, una historia Porque aparte confluencia también tiene que ver con la autoficción, ¿no? Ella también hace ficción con su propia vida Y para mí, que yo no sabía que era Inés Crepla Cuando la oí, ya te digo Me parecía una historia antigua, ¿no? Una rememoración ahí Y el hecho de ese de motor A mí me hizo, bueno, pensar Bueno, esos autitos, ¿viste? De los años 50, 60 Mira qué bueno Está bárbaro, ¿no? Está bárbaro Viste que habla de las vacaciones, familiares En fin, ¿viste? Sí, genial Rafa, te voy a pedir que aguardes en línea Vamos a hacer una breve pausa, amigos Y a la vuelta Vamos a venir con un tema Y yo te quiero también Que es quizás la otra canción O alguna de las otras canciones que hay en Amelia En este disco Amelia Que son fuertemente literarias O que están atravesadas por la literatura Por la narrativa Y me refiero a Mirá al nenito Sí, Mirá al nenito ¿Querés hablar después? ¿Hablamos después de vivir la canción? No, no, no No, no, yo no puedo hablar Esa es una canción de también Todo el disco está cruzado por la inspiración de sucesos, digamos Esa es una canción de algo que ocurrió acá Es que es una noticia que ocurrió en el barrio de Boedo Que es un chico que iba a comprar y corría Y los vecinos creían que era un ladrón Y casi muere Los vecinos lo agarran pensando que había robado algo Y era un chico que un padre lo había mandado a comprar A mí me conmovió mucho esa historia Y quizá como padre también Y la canción es un poco vivenciada O casi lineal de lo que Como lo contó un tercero Porque yo de esta historia me entero por un posteo En Facebook En una red social Alberto Morlachetti Sí, exactamente Ya fallecido Vamos a hacer una pausa y contamos esto a la vuelta Y escuchamos Mirar al nenito 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 ¡El delito! Mirar al nenito Mirar al nenito Mirar al nenito Envenido de aquello que hace mal Lo hacen teman algunos cuantos Un buen día Surfe una sublingual La Biblia y un buen paso en falso ¡Bam, bam, bam, bam! Disparos en el barrio Corridas como corren siempre ¡Bam, bam, bam, bam! Sonaba el obituario Al piso salís en los diarios Mirar al nenito 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 ¡El delito! Mirar al nenito Mirar al nenito Mirar al nenito Mirar al nenito Lo asusta y quizá le molesta Tengo morbo Y también tengo mambo Al tranco a correr este circo Tal malambo Fue por un entredicho Y quien lo hubiera dicho Ladrán Mirar al nenito 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 Esta es Mirá el nenito de Rafa Danay Estamos hablando amigos, él es un cantautor argentino Está del otro lado de la línea, allá en Buenos Aires Estamos hablando de su disco Amelia Y Mirá el nenito lo contó en el bloque anterior Digo, lo contaste Rafa Está basado en un hecho real, un niño que sale corriendo Y que como sale corriendo muy rápido Cree en los vecinos que está robando algo Y bueno, lo agarran entre todos Vos aquí agradecés y las inspiraciones de Ildefonso Embodedo Por su posteo con palabras de Alberto Morlachetti Que dio la luz a la historia Mirá el nenito Prácticamente usaste esas palabras o parte de esas palabras Sí, sí, investigué un poquito más a partir de ese posteo Que me llamó mucho la atención porque se comentaba en el barrio Yo soy de huevo Se había comentado mucho Entonces Ilde es un referente del barrio Y había comentado esto Entonces lo empecé a charlar con él Y me enteré de todo lo que había sucedido Que era un niño que corriendo Lo confunden con un ladrón Y era el hijo de un vecino del barrio Increíble, sí, 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 increíble Una cosa loquísima Y la narración es en tercera persona de alguien que lo ve desde un colectivo Sí, 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 sí Y se baja, ¿no? Todo eso es toda la historia que me cuentan a mí Y yo la trato de poner en esa canción Esta canción, yo cuando la oí, digo primero que también tiene como una cuestión Digamos, todo este drama que estás contando atrás Que hay detrás de ese incidente No se ve directamente Hay como una cuestión rápida, ¿no? De rapidez Y pensé cuando la oí Pensé que era un hecho real O que estaba basado en algo muy chico, digamos, ínfimo Y la uní con la canción de Inés también Pensé, bueno, son como pequeñas anécdotas O sea, como tratar de hacer canciones a partir de pequeñas cosas Que nos pueden, digamos Que se pueden alumbrar una canción No pueden ampliarse en una canción Son pequeños relatos Son pequeños relatos En muchos casos vivenciados La mayoría reales Quizá hay alguna que otra canción en ese disco Que, bueno, trae una inspiración más poética O bien de la canción en general Pero me gusta mucho esa cosa de la ficción realista, digamos En mis últimos años me gusta investigar bastante Ese tipo de narración O ese tipo de canción, digamos Sí, sí, esas canciones que en dos minutos cuentan una historia, ¿no? O sea, hablando de... Digo, por poner un ejemplo Ahora me viene, no sé por qué Elano Rigby de los Beatles Cuenta una historia en eso En dos minutos Toda la historia de una vida, en fin Y eso lo hacía mucho Bueno, lo han hecho muchos, ¿no? Contar una historia en el apretado en dos minutos Hay una canción que contradice todo esto Que estoy diciendo yo Que es la libertad, ¿no? Que yo encuentro que es de otro estilo de canción Una canción, digamos, donde se le habla la libertad Y donde vi al principio, o noté, una pequeña Porque yo sé que Rafa Danay Es un cantator argentino muy pendiente Muy admirador de la música uruguaya, ¿no? De Cita Rosa De Héctor Numa Moraes Bueno, en fin, de Jaime Ross Y entonces, no sé por qué también fantasé Que el comienzo de La Libertad Tenía algo de esas guitarras de Cita Rosa No sé por qué, viste, lo uní Vamos a oírla, ¿te parece? Sí, dale La libertad de ese instante Para unos distante Para otros vital Sabe a capítulo espeso O sal del obseso caliz del vulgar Como salpica el espanto Cruel es el canto de la inspiración La novedad no ameniza Ni apura ni hechiza Tu buen corazón La vida será Será, 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 será La vida será Será, 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 será La libertad de ese instinto, milagro distinto que te hace crecer La libertad de ese espejo, para unos reflejo, para otros ayer Como salpica el espanto, cruel es el canto de la inspiración La novedad no ameniza, ni apura, ni hechiza tu buen corazón Cuando amanece y no sé si la perdí o la gané Cuando amanece y no está la libertad La vida será, 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 será Esta es La Libertad, Rafa Danelli está cantando ahí Y bueno, yo te puse, ahora lo volví a oír, digamos, esas guitarras quizás son un homenaje, ¿no? A Citarrosa, ¿o no? Sí, me encantaría poder tocar alguna vez como sonaban esas guitarras Realmente, hace poco estuve viendo el homenaje que hubo Si no me equivoco, fue hace unos años Estuvieron todos los músicos uruguayos más conocidos Y fue por los 50 años, creo Ah, en el Estadio Centenario, sí, 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 no, fue el año pasado El año pasado, creo que fue, ¿no? Sí, 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 fue el año pasado Estaban los guitarristas originales Exacto, sí, 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 estaba el cuarteto de Citarrosa Sí, y bueno, y en este caso La Libertad también vi en otro tema Hay una, para mí la parte, una de las partes mejores de La Libertad Es donde el narrador, digamos, va diciendo que al final de la noche No sabe si la ganó o si la perdió, ¿no? Es ese momento en que no se sabe si se ganó o se perdió Y me parece que está excelente ese momento Y que también hay, ahora no me acuerdo de otra canción También de esa historia de al final de la noche Hay momentos en la noche en que, bueno, ya se está terminando todo Todavía no amaneció, ¿no? Y no se sabe eso, si se ganó o si se perdió, ¿no? Es exactamente como lo definís El alga, digamos, ¿no? Siempre aparecen las dudas Algunos escritores hablan mucho de ese momento Yo también me lo imaginé, ¿viste? También en plan boliche, digamos Que también uno sabe si ganó o perdió Si no estuvo peloteando todo el día, ¿no? También, ¿no? Nunca se sabe cómo termina Exacto, sí, 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 ya sabemos, ¿no? Es muy difícil hasta el final no saber cómo termina Hay otra canción que se llama Hay Amor Y que podemos oírla No sé qué puedes comentar de esta canción, Hay Amor Es una, casi es un soundtrack de una película que sale ahora Que se llama Por la Ventana Para mí fue lindo hacerlo Porque yo la quería desarrollar muchísimo más Meterle 300 fojas de letra, ¿no? Y el director me pidió específicamente Trabajamos sobre una escena Donde hay un niño que baila Y bueno, no puedo spoilear la película Porque sale ahora aquí en algunos cines Este va a tener su estreno Y la verdad que fue lindo el trabajo Porque él me pedía Tenía como una sonoridad en la cabeza Y creo que le voy a haber mandado Unas 20, 30 versiones de canciones posibles De esa sonoridad Entonces en un momento dado De todas esas versiones En un día a las 2 de la mañana Me dice Es exactamente esto lo que quiero Y era solo una parte Era solo una parte Que es la que desarrolla toda la canción Así que es este Es casi Es un soundtrack, digamos De un momento que va a aparecer en la película ¿Y la película se llama? Por la Ventana Por la Ventana Vamos a escuchar Digo, a veces también Viste que uno tiende a veces a complicarla Y cuando hay un encargo de afuera Bueno, comunica esto Comunica esto que se llama Hay Amor ¿Y la película se llama? Ay, 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 amor Ay, 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 amor Necesito verte bajo el sol En la Burnsana ¿Y la película se llama? ¿Y la película se llama? ¡Gracias! Ay, 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 amor Esta es Ay Amor de Rafa Danay El disco se llama Amelia Tiene una tapa impresionante, una foto impresionante ¿Y por qué Amelia? ¿Por qué Amelia? Yo no sabía cómo ponerle Y en un sueño me apareció Una cosa rarísima, pero bueno Esas inspiraciones son raras y hay que darles bola Yo le iba a poner otro título y Había ido a tocar a un encuentro de afrodescendientes Que se hace aquí en San Telmo, en Buenos Aires Me habían invitado a tocar Y una amiga me había enviado una foto De ese encuentro, de esa tapa Entonces, no sé si fue el resto diurno o qué Pero alguien en el sueño me dice Che, qué bueno tu disco Amelia Y así fue, me levanté y dije Ok, ya está el título Tanto que había pensado Apareció solo Y me gustó esa historia de concatenar Esa foto, esa Amelia ficticia Con la tapa del disco Yo ya había pensado títulos rimbombantes Pero me pareció muy gráfico para lo que es el disco en sí En general Perfecto, aparte tiene que ver con esa ficción Que vos planteaste de tratar de hacer historias En cada una de estas canciones Y para despedirte Vamos a escuchar Viaje Perfecto ¿Qué podemos decir de Viaje Perfecto? Bueno, la canción de autor Viaje Perfecto debe tener por lo menos 5 años Porque bueno, estuvo muy postergado este disco Hasta que finalmente me decidí a grabarlo Yo seguí tocando con hacha de papel Que es donde toco seguido Y es como que hice una pausa muy grande Y agarré todas esas canciones Y las empecé a grabar Y esta de tener sus 4 o 5 años Siempre me pareció Era como una poesía que había escrito en algún momento Con una idea de hacer un libro de poesía Y finalmente la terminé volcando en una canción Impresionante Bueno, quedó presentado Obviamente cuando lo presentes allá en Argentina Y bueno, si venís acá a Montevideo a presentarlo Avísanos Rafa, Daney Obviamente quedan afuera otras canciones Estas las elegimos Y nada, te despedimos con este viaje Seguimos el viaje perfecto Bueno, muchas gracias Gracias a todos Un saludo muy grande Y muchísimas gracias por el espacio Un abrazo grande Che Y Viaje Perfecto Gracias Pablo ¡Gracias! 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 Amigos, a continuación Yo lo anuncié al comienzo del programa Vamos a conversar con la crítica periodista E investigadora de la Biblioteca Nacional Ana Inés Larreborges En torno a los papeles de Idea Vilariño Parte del archivo Vilariño de Idea Se vendió a una universidad estadounidense Y bueno, queremos Y se generó una polémica en torno a esto Así que, Ana Inés, ¿cómo andás? ¿Andas bien? Ando, aquí Sí Andás complicada Complicada Digo, cuando yo dije una polémica Pero en realidad esto ya está en la justicia También tiene trámite judicial No, claro, claro Esto, bueno, viene de hace mucho tiempo Y digamos, los papeles se vendieron en agosto de 2017 Yo no sabía, digo, me enteré casi enseguida En septiembre, en agosto se vendieron Y se pusieron a, como se dice, para estudiar Pero bueno, no sabía ni quién lo había vendido Ni tenía, este, nociones Un shock Pero bueno, entonces esperé Esperé a ir allá Allá fue que me dijeron Cómo se habían vendido Lo vendió la librería Linardi Rizzo Y este Y se decían sobrino nieto Después, bueno, me presenté Para estudiar los papeles Y a una beca Y la gané Y bueno, antes de ir Pasé, sí, por Por Linardi Rizzo Y estaba Álvaro Rizzo Él me confirmó la venta que habían hecho Y que, sí Que, y bueno Este Y bueno, y después de que Está ya todo confirmado Este Bueno, ahora me pareció que había que hacerlo público Ahora en la Universidad de Príncipe Denunciar de alguna manera Lo que ya se denunció en la Comisión del Patrimonio Y se denunció en la Justicia Penal Porque esto interfiere, ¿verdad? Con el tratamiento de la obra Y bueno, porque consideramos Mis abogados, ¿verdad? Y yo que Una venta ilegal Y bueno, y ahora fue el paso Que me parece que También es necesario Porque yo siento que estoy representando, ¿verdad? A alguien Hay idea en este caso Pero también me parece que es un tema De patrimonio De todos Y bueno, por eso lo hice público Y bueno, por eso se creó Todas las Este Los ecos de la cosa Bueno, pero en la Universidad de Princeton Donde está Digamos que es muy prestigiosa Por lo menos tiene muchos nombres Está Que adquirió Te dijeron que si había un fallo judicial Este Uruguayo Digamos Eso podía tener marcha Bueno, yo conversé Con ellos Digo, fueron muy amables Y es una universidad muy seria Con el llamado Curator y eso En algún momento Un poco Este Desanimada Pensé Bueno, si no se pueden Traer de vuelta No se podrá poner Como se han puesto En la Biblioteca Nacional En línea Los cuadernos De Delmir Agustín Escaneados todos Claro Claro Y los de María Eugenia Van Ferreira Que se hicieron Recientemente Y bueno Y entonces uno El que había participado En la venta Que es un latino Este Fernando Te dijeron que no lo ponen En línea ellos Bueno, no Ellos no tienen esa política No tienen la política Ellos pueden vender Con un límite Limitado de copias O si no La consulta presencial No No tienen eso Sí, sí, sí Pero me Bueno Este Pero bueno Me pareció Este Era un poco proclive Pero Don Schemmer Que es el El curator general De toda la 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 biblioteca Que es enorme Y que una parte Es la colección Este De De latinoamericanos Pero es enorme Este Me dijo Bueno, no Esto Tiene que Primero Tenemos que tener Una resolución legal En el país de origen Este Y bueno Y yo dije Bueno Y si no Lo devuelven No Me parecía Este Muy difícil Rescatarlo Y dijo Bueno, sí Sí Por más que se hayan vendido Pero digo No Digo Esto fue Así fue la conversación Bueno, bueno Está Por lo menos Te lo dijeron Bueno Creo que eso es así Porque me parece Que ellos compran Siempre compran Con intermediarios Compran Por derecha Digo Este Me parece que es así Y bueno Vos mencionás Este Digo Aparte estás en todo esto Aninés Porque sos La albacea Digamos, ¿no? De los papeles De idea Vilariña Sí, no dice la palabra Albacea En el testamento Pero idea Me encargó Como administrador Lo que dice textualmente Es que para que administre Y para que los publique Y que me confía Este Los papeles Edicto Obra Edita Inédita Correspondencia Este Iconografía Bueno Lo que era Su archivo Y aparte Te da Te dio Digamos El cometido También de que había Que publicar Todo, ¿no? En su momento ¿No? De los diarios Que los publiquen Y bueno En tu artículo Donde vos hablás De los papeles De ideas Esto es un tema Como muy extenso ¿No? Porque hay algunas ramificaciones Por ejemplo Hablas de Pablo Roca Y en el último libro Que sacó Pablo Roca De la obra De Humberto Méguez También aparecen Fragmentos Del diario de idea De Sí Bueno Del diario Ah bueno No 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 lo recuerdo ahora Yo sé que Que hay una Hay en el Zadil Creo Unos documentos De Méguez Que el origen Sería de idea Pero yo eso No Ah bueno No tengo Yo lo que Lo que hice Pregunté Porque Bueno Con documentos Que fueron A parar A otros lados Digo Yo no quise Preguntar En algún momento Yo digo En mi primer artículo Que me 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 mandaté De no No pelear nunca Por Por archivos Si Si mencionaste Los papeles Si lo menciono Y lo tuve así Muy presente Y digo No fue solo eso Han aparecido Cosas Por ejemplo Publicar Cosas así Un poco raras Entonces ahí Le pregunté Muy fuerte Pero le pregunté Bueno De donde eran Porque idea no era Andar regalando Este Realmente Documentos Como hacía Paco Espínola Esa otra generación Ella tenía una conciencia Si regalaba libros A veces Pero muy Muy consciente De no tirar un papelito Y vendió libros Los libros No me No me los puso En el testamento Claro Pero muy consciente De lo que escribía De los papeles Y sabiendo que esa Digamos Escritura íntima Oli ¿No? Este También era literatura También estaba Dentro de su proyecto Esa era una preocupación Importante de ella ¿No? Este Pero ahora Lo que se fueron Fueron los poemas Pero es muy importante Ella La otra Digamos La vivencia con su diario Eso sí Por suerte Está todo Completo No Porque a ella le faltaron Unas Este Unas libretas Antes Pero Que yo eso Lo menciono En el prólogo Al diario Etcé Pero Pero lo que ella sabía Que me tenía que dar Porque eso iba y venía Cuando ella se Era su gran preocupación Tenía miedo que alguien Por el carácter De ser de un diario La familia De pronto Lo pudiese destruir Claro Y la otra cosa Que también Era muy celosa Era bueno La correspondencia Con Onetti Este Bueno Eso hay un proyecto En algún momento De hacer un libro De la correspondencia Entre Idea Vilariño Y de Juan Carlos Onetti Pero En su momento Ya vos y Alicia Torres Que bueno Que figura Digamos de alguna forma También como Una especie de suplente Sí, sí No, es así Porque Las cosas legales hay Si no pudiera O si me muero Siempre hay un suplente Pero hemos trabajado Siempre juntas Y bueno En su momento Sacaron la primera parte Del diario De Idea Que era un libro Es más que la primera Porque creo que es un tercio En cuanto a cantidad Ah, un tercio Pero era un libro voluminoso Me acuerdo que terminaba En el último En el primer libro Que iba a publicar En Las Puertas Y terminaba además Con un testamento literario Encargaba su obra Ya Sí, sí, sí A los 25 años Sí, sí, sí O sea Bueno, lo hicimos terminar Ahí para que tuviese un Obvio, obvio Y yo te dije en su momento Que era como Era como la preparación Para ser poeta Va a entrar en la puerta Va a aparecer Su primer libro Y ahí culmina La primera parte De este diario Claro Sí, el año de su generación El 45 Claro, claro Bueno, eso tenía un sentido Después va a ser difícil Empezar el siguiente Porque capaz que empieza Con una bobada Pero bueno, no importa No, pero eso Digo, tiene que ver Con ella También con el diario de ella Digamos, con el tono Y de alguien Que era muy celosa O que mantenía Esa voluntad De hacer diario En un país Que no era A lo habitual No era lo habitual Esa escritura Sí, pero vos sabés Que son esas Esas un poquito No tanto como ella Que fue muy precoz Porque tuvo un diario A los 11 que perdió Y después empieza Este a los 17 Pero después que uno Empieza a tirar de la piola Por ejemplo En el 45 Un poco con la influencia De Gid Varios llevaron Después Alfredo Alzugarat José Pedro Díaz Sí, sí Exacto Y creo que hay No un diario Pero unas anotaciones De Amanda Y bueno, no sé Hay que buscar No, Ángel Rama También se publicó De Ángel Rama Claro, claro Ahí está Los de Ángel Fue el primero Diario de Ángel Que los editó La Tata Peirú Y Verani Exacto No, perdón Verani fueron Los de Onesti No, claro Verani fueron Las cartas de joven Fue Rosario Peirú Fue Rosario Peirú Los de Rama Entonces, no Eso creo que Viste cuando no esperás ver No sabes La cosa de las escrituras De John Pensás que no hay Pero después Pero hay Bueno, pero en el caso De Idea Siempre fue Por esa característica Personal que tenía ella Y de eso De salir pocas veces A la prensa Pero cuando salía Decir cosas Muy íntimas Para lo que era Digamos El clima De Montevideo Estamos hablando De alguien que era Muy celosa Y por otro lado Muy explícita Muy jugada Muy explícita Se exponía mucho La intimidad Y eso tiene que ver Por eso digo un poco La importancia De estos papeles Digamos De que la obra De alguna forma De estos papeles No solamente son Papeles para investigadores Sino que tiene que ver Con esa idea Que tenía ella De, bueno De, por un lado Preservar la intimidad Y por otro lado Después exponerla Claro, pero esos Pablo no son Los que se perdieron Quiero decir Bueno Hay unas libretas Que faltan Pero faltaron En vida de ellos Los que se perdieron Fueron manuscritos Los cuadernos de poesía Porque ella pasaba Sus poemas Los escribía En cualquier papelito Pero los pasaba A unos cuadernos Y los pasó Más de una vez Porque Acá, por ejemplo En el archivo Que yo recibí Que deposité En la Biblioteca Nacional Hay algunos cuadernos De los primeros Por suerte Porque obviamente Que eso lo precisamos Cuando anotamos El diario De juventud Fuimos a ver Los poemas Porque, digo Se mezclan mucho Vida y obra, ¿no? Y ella escribía Poemas en el diario Entonces después Irlos a buscar A ver si había Otro referente De esa época Por suerte Había muchos Pero sin embargo Si hubiésemos hecho El diario Que son por razones Te digo Porque preguntan mucho No es por ninguna Por dejarnos estar Porque lo pesado Que es la transcripción Se hizo Claro Pero hay razones Para no apurar Hay razones Que tienen que ver Con intimidad De otras personas Con razones De ese tipo Ah, perfecto De cuidado Si se quiere De la imagen De idea Y de otros cuidados Necesarios Perfecto Que ella menciona En ese diario Que nosotros Transcribimos todo Todavía, claro Habría que anotarlo O corregirlo Pero digo La tarea Gruesa De la transcripción La hicimos Bueno, no es eso Lo que hay que explicar Lo que hay que explicar Si hay que explicar algo Es que quizás No me pareció A mí el momento Así De acuerdo a la A la figura De idea Que había otras cosas Que hacer antes Pero La obra es muy importante Porque más allá Del interés Por la Escritura Intimista Bueno, es una poeta Entonces Y en ella Que además Armó siempre Los libros Con un diseño Muy estructurado Esos cuadernos Que fueron para allá Son importantísimos Bueno, Ana Inés Te tengo que dejar Porque se me terminó El tiempo Pero bueno La idea es un poco Decirles a los A los oyentes De La Máquina de Pensar Que hay esta polémica Que ya está Digamos Tuvo andamiento judicial Y que bueno La Comisión Por el Patrimonio También va a tomar parte Y esperemos que De alguna forma Esto se Sanje Para Obviamente Para Para el mejor Interés de Uruguay Nacional De la De la sociedad uruguaya Sí Ojalá que sí Porque es una Gran pérdida Si no Bueno Te mando un abrazo Y lo mejor Muchas gracias Amigos Se terminó La Máquina de Pensar Mañana vamos a estar En Todos Somos Raros 19.30 horas Centro Cultural de España Los esperamos Poesía y música Con Eduardo Nogareda Con Hugo Hugo no Diego Cubeli Y Estela Maris Ponce Esto es todo amigos Que lo pasen muy bien